de los highlights del partido. Lo celebra Rafa también en el chat, claro que sí. Hay que ir, aquí está el primer gol de Danilo Rinaldi. ¿Minuto que esto era? 45 más 2, ¿no? De la primera parte. Ponía por delante a la Fiorita, fíjate cómo lo celebran. Qué bonito es el fútbol también, ¿eh, coño? Qué bonito es que los chavales de San Marino puedan celebrar un gol en competición europea. Recordemos que lo recordaba, vaya, lo decía en este momento. O sea, la Fiorita, 11 años seguidos jugando competición europea, nunca había ganado. Pero la lógica se impuso y aquí llegó el primer gol de Genisol de Vila, que si bien el central de San Marino la lía... Hay que estar, ¿eh? Hay que estar y él estuvo. Eso es. Hay que estar y él estuvo y aquí está el segundo gol del Inter. Pase de Víctor Casadesus y a la primera, como le viene, vio al portero, vio a Viván que estaba fuera de la portería y ni se lo pensó. Nos mandó decir cómo suena...